Olimpia Yo esperaba mucho de Olimpia y Olimpia mostró mucho porque como dije antes del partido Olimpia venía de menor a mayor y había hecho dos partidos de visita tanto en Lara como con la Universidad de Chile excelentes y hoy creo que lo que hizo fue ratificar ese gran momento que tiene Más allá del hombre de magia que tuvo por momentos Olimpia que en determinado momento del partido no se percibó ¿Dónde encontrarás para usted la diferencia, la superioridad de Olimpia? Y yo creo que si tuviera que decir rápidamente dónde hubo superioridad por lo menos hasta el gol de Salgueiro el tercero que no se debe haber sido a los 30 minutos 20 y pico de minutos hasta ese momento creo que la diferencia estaba en las áreas porque en situaciones de gol y no estoy hablando de juego el juego siempre hubo un mayor predominio de Olimpia pero en situaciones de gol nosotros no solamente habíamos podido empatar el partido 1 a 1 sino que tuvimos dos chances muy claras de empatarlo 2 a 2 y la realidad es que siento que la gran diferencia se empezó a marcar después del gol de Salgueiro Y hoy lo que más me llama la atención es el desorden que tuvimos en los últimos 20 minutos creo que por ahí pasa el principal error y el principal déficit que tuvo el equipo Profe, si vuelven a darse los resultados ¿le gustaría volver a jugar contra Olimpia? Yo creo que a esta altura estando en octavos y más como entramos nosotros que hemos sido segundos en la zona no estamos como para elegir tenemos que afrontar la situación de jugar con el rival que toque ¡Gracias!